¿Cómo identificar una pésima actuación? ¡Adelante! ¡Hola! Buenos días, señor... Robin. Llámame Robin. Y dígame, ¿usted dónde estudió actuación? Yo soy actor natural. Bueno, cuando usted quiera. Gracias. ¡Es una desgraciada! ¡Te amo, señor Teoro! ¿Por qué te lo quitaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es mío, mío! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¡Ay, siento que me voy a morir! ¡Pero te voy a matar, desgraciada! ¡No, no! ¿Quién es casi? ¡Sí!